¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Lagrange Y como estarán viendo o leyendo en el título del video, el poderoso Mixi ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en la cuenta de Mixi para hacerle una pequeña review a sus dos flotas que son completamente increíbles Quería testearlo un poco en combate con la muerte de Tank Boy porque sí, actualmente Mixi, por su propia cuenta, mira que no le dije nada Destruyó a Tank Boy y me dijo que no tenía absolutamente nada, básicamente era pura porquería de naves utilitarias y poquito más Así que básicamente no hay que hacerle una review de cómo fue el combate Pero lo importante aquí es hacerle una review de su flota super, hiper, mega increíble en la cual va más allá de los 1000 Command Points 1000 puntos de comandos, básicamente más de un millón de daño y todo centrado con una Anti-Capital Ship Una flota que se centra en daño super capital, o sea, básicamente dañando a todas las super capitales en cuestión de segundos Una flota Anti-Capital Ship quiere decir que destruye todas las naves capitales que tiene a su alcance No estamos hablando solo de cruceros de batalla, sino que también Capital Ship se reconoce como transportistas Así que lo derrite Bueno pues chicos, como estamos viendo, estamos en el informe de batalla Y aquí donde dice Tank Boy, donde estoy básicamente señalando con el dedo Abajo a la izquierda aquí hay un numerito que se llama 1008 de puntos de comando Una flota con 1008 puntos de comando es completamente de locos Claro, luego si es que entramos a la flota, pues podemos ver que esto cambia, dice 8-15 Pero porque bueno, básicamente el juego como que se bubea, por así Ya lo les voy a mostrar, les voy a decir por qué se estaba bubeando el juego Pero vamos a ver un poco lo que lleva esta flota Ok, lleva 27 CVT800 más 15 Quiere decir que tiene un total de 27 más 10, 37 más 10, 42 CVT800 doradas al máximo 42, o sea eso de daño antiaéreo es una completa locura Luego lleva 12 CVM011 que tiene, bueno, 26 puntos tecnológicos Y sabemos que esta corbeta está 100% orientada a daño a naves medianas Luego llamamos 10 Genos Stranger para cualquier tipo de... Bueno, la Seno Stranger es buena para todo básicamente Luego 10 SL9 doradas, daño supercapital, ya entramos en el daño supercapital Full daño transportistas, full daño cruceros de batalla, full daño antitodo Luego tenemos Vitas A dorados, ok, dorados en los cuales también daña el sistema de propulsión Luego tenemos Vitas B, otros 10 dorados que es full daño supercapital O sea, derrite cruceros de batalla, derrite cruceros y derrite transportistas Luego nos vamos con las Esporas que tienen 50 puntos tecnológicos, 10 Esporas Pero bueno, que siempre hacen lo suyo Después de esto tenemos 10 Vitas más Quiere decir que son 20 Vitas Con este que tiene solo 92 puntos tecnológicos, se podría decir dorado también 20 Vitas Luego 10 Rayas 8 Taurus ofensivos normalitos 8 Eris tipo de cañón pesado En los cuales son buenos contra naves supercapitales Si no mal recuerdo, esta variante es buena contra eso Que también hacen un montón de daño Y luego vamos con los 8 señores y señoras Que son 5 Calisto Que los Calisto es un y dorados Para colmo, 135 puntos tecnológicos Los Calistos es una completa locura Es una abusividad dentro del juego completamente loco Para colmo, fila posterior, espectacular Luego seres de apoyo, como es de costumbre Un poquito para que vaya curando por allí Tenemos defensoras celulares AT021 En los cuales son 5 y 5 No son tan tochos Pero luego vamos con los transportistas Y es que esta es una flota colmena Colmena Porque tiene 5 CV3K Más 4 Quiere decir que va 9 CV3K 9 CV3K Y 3 ballenas solares O sea, la vida que tiene esto es una completa locura Llegando a los 6 millones 500 mil Quiere decir, medio millón más Y es una flota que llega a los 7 millones de vida Es de locos la vida que tiene esta flota Con 9 CV3K Y 3 ballenas solares Sin contar, obviamente Las innumerables Pero innumerables Flotas o refuerzos que tiene ¿Por qué? Porque esto fue posible debido al número máximo de refuerzos Que son más 4 Quiere decir que tiene refuerzo 9 Ok, 9 naves Porque obviamente una flota de 1000 puntos de comando Con tanta fuerza Básicamente solo es posible Si es que se hace con un más 4 Ahora, las dos flotas son muy Pero que muy interesantes Estamos por encima de donde murió Tank Boy Por si acaso Así que las flotas son muy interesantes Vamos a echarle un vistazo Primero la principal que se llama Hongdi Ok, vamos a ver el poder No sé si ya han retirado algunos refuerzos Pero igual vamos a echarle un poquito el vistazo Como habíamos hablado Tiene 1.2 Bueno, 1.228 millones de daño Solo a antinaves Es abusivo Y solo 255 mil de defensa aérea Sé que es poquito Ok, sé que es poquito Pero el poquito daño de defensa aérea que hay Son buenas naves Ok, una cosa es que haya mucho daño aéreo Pero que las naves que estén al final Sean un poquito flojas o débiles Frente al combate Por ejemplo, si llevas casas Es muy probable que sea muy superior Una CVT-800 Aunque es una corbeta contra un caza Así que por más daño que tengas Si tienes una nave por encima Las destrozas Con poquito daño aéreo Pero con naves muy muy gordas Estamos viendo Bueno, la increíble Esto es increíble Esto Esto es una CV3K Ahora, parece Parece todo esto desperdigado Hay 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y creo que me han retirado una Sí, creo que me han retirado una Pero bueno En fin Daño a sedio 211 mil 12 transportistas Ok Bueno, de hecho Recuerden que habíamos dicho que eran 9 Y 3 son 12 Ya aquí se puede 3 A ver Vamos a contarlas 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah no, sí se ven 9 Y 3 O sea, se ve bien Se ve bien Entonces, no está tan bujo Pero bueno Espectacular 12 transportistas 5 cruceros Que son lo calisto Que para ser Como repito 5 cruceros Que se oye poquito Pero el calisto Amigo mío Es una nave Que destroza A todo el mundo 21 destructores Que parecen poquitos Pero son buenos destructores Y 10 fragatas Que Parecen poquitas Pero son muy buenas fragatas Como puede ser la Xeno Stranger Ok Que son poquitas Pero son muy buenas Y 69 corbetas Con 55 casas Para volver a hacer Como que el reprise De todo esto Vamos a decirlo Si un millón Un millón 228 mil De daño Antinaves 255 mil De defensa Aería 12 transportistas 69 corbetas 55 casas Y 6 6.5 millones De vida Ok Que se Que se escuche Que se escuche Porque es que Es una completa Locura Aquí vamos a poder verla Ok 6 6 millones Bueno aquí es porque me han retirado algunas que otras flotas Vemos que es más 7 Debería ser más 9 Pero bueno Tenemos lo que ya habíamos hablado Básicamente todo esto Que es una completa Completa Locura Todo 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 Que bueno Volverlo a ver Es repetir lo mismo Y lo mismo Ahora bien Vamos con la segunda flota Ok La segunda flota Es más interesante aún Vamos a echarle un vistazo A ver Primero vamos a ver la vida Ok Porque la segunda flota Tiene 4 millones de vida Quiere decir que si lo sumas Son Alrededor de 9 millones Si Bueno 10 millones Si 10 millones 500 mil De vida Ok 10 millones 500 mil De vida Que solo se usa Para bajar Estas dos flotas En fin 4 lanzas de urano Las lanzas de urano Están muy chetas Con compartimentos De corbetas Ok 3 calistos Que los calistos Ya saben Bueno Espectacular Guardián de apoyo 4 naves que curan Ok Esto no sé si es así O lo han roto Pero bueno En fin Seres anticosmoplanos Para poder tener Muchos más casas Aldabras Que las aldabras Son demasiado Buenas Y No más de apoyo Obviamente Full Hellers Para poder ir curando Todo lo que se pueda A T021 Con defensoras celulares Y vacío Mágico Y También Que no se nos olvide La chicha De todo esto Y es que es Pues básicamente Una ballena solar Con Refuerzos De ST59 Crucero de batalla Defensivo Con compartimentos Creo que son de casas Pero bueno Completa Locura ¿Por qué? ¿Por qué me preguntarás tú? Amigo mío Porque el ST59 Tanto como la lanza urano Son de línea frontal Ya habíamos visto La capacidad De curación De este ST59 Siempre y cuando Se les dé Full blindaje Con los módulos De blindaje puestos Así que si aquí Hay muchas naves De apoyo Esta Esta flota Es básicamente Inmortal Pero muy inmortal 9 cruceros de batalla Con 700.000 de daño Y eso Todo lo que se haya retirado O sea Las dos Son una completa Locura Ok Quizá La flota más fuerte De todo el juego Lanza urano Vamos a verle 89 89 Que se dice muy pronto Puntos tecnológicos Dados Así por así Y ni siquiera lleva Nivel 30 O nivel 50 Base 35.000 de daño Con módulos De corbetas Acoplamiento de corbetas Dado al máximo Espectacular Que el acoplamiento de corbetas Increíble Capaz de llevar Dos corbetas Con full Blindaje Lo cual Hace que la recuperación De puntos de salud Sea un más 72% Luego tenemos CV3K Con 59 Más 39 La recuperación Del 30% Pero obviamente Dándole A tope Lo que viene siendo Su hangar Que obviamente Recordemos Que tiene El módulo Que le permite Creo que llevar Más corbetas Vamos a verle Ok El módulo Este módulo Que permite Obtener Tipo de hangar 5 Ok Aquí puedes Llegar 5 y 3 corbetas Perfecto Y hay otro más Por aquí Que puedes llevar 3 corbetas más O sea Llevarías al final 5 casas Y 6 corbetas O sea Nada Espectacular Aquí está 5 casas 6 corbetas Espectacular Espectacular Luego vamos Con los calistos Calistos 28.000 De daño Calisto Antinave Tipo S En la cual Vemos que Solo Su daño Secundario Está en 216 De daño Por minuto Defensa Aérea Obviamente Y su daño Principal Está En 27.000 De daño Por minuto Con probabilidad De crítico Ok Tiene un 15% De causar 170% De daño Crítico Adicional Ataques Por ronda 1 por 8 Enfriamiento 23 Segundos Y un tiempo De fijación De 5 Segundos Dado Con la Especial Que es que Cuando el enemigo Posee cruceros De batalla Prioriza El ataque Contra Ellos O sea Que este Crucero Cuando ve Un crucero De batalla Le hace 27.000 De daño Por minuto Lo focusea A muerte Y esto Tan solo Con una Sola Nave Imagínate Con las 800 Que puede haber Por allí O sea Es de locos Chicos Es de locos Esta 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 flota Es para Morderse Esta flota Es inmortal Básicamente Inmortal Con 6 Millones De vida Y muchas Cosas Más Así que Nada Chicos Esto ha sido Todo Espero que Les haya gustado Les hayan Entretenido Les haya Dado una visión De hasta Donde se puede Llegar Y creo que Mixi es una De las personas Que no Mete dinero Solo es como Yo Que se compra El pase De batalla Y es un chaval Es un chaval De 16 años Por allí Y que se compra Reuniendo su Binerito Nada que le dan Los papis Nada O sea Súper Súper Increíble Así que Nada más Chicos Esto ha sido Todo por el video Espero que Les haya gustado Un besazo Un saludo Cualquier duda O pregunta Lo pueden dejar Por los comentarios Y nos vemos Mañana con muchísimo Más Dentro del canal Chao Chao Ojo Ojo ¡Gracias!